En la W, Claro presenta una noticia. Y esa noticia viene con invitado. Hay una serie que yo sé que a nosotros las mujeres, que incluye de hecho película, y hablamos de ella, Jair Moni, que es Sex and the City. Nos encanta. Que nos encanta. La amo. Bueno, pues les quiero decir que navegando en las redes sociales me encontré con una web, serie web, que me llamó demasiado la atención. Numeral Mamones se llama. Y es algo así como Sex and the City, pero enfocada a la comunidad LGBTI. Pero por ahí va la cuenta. Qué chévere. O sea, es tan divertida, está tan bien de factura a la hora de hacer la serie. Como producción y outfits. Fui muy buena, que pues por eso tenemos a nuestro siguiente invitado, que es Francesc Morales, director, productor y también guionista de esta serie web Mamones. Gracias por estar con nosotros, Francesc. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Francesc, contémosle a nuestros oyentes sobre qué nos vamos a encontrar en el hashtag numeral Mamones. Bueno, Mamones es una serie sobre temas LGBT, que son capítulos unitarios, que tratan un poco el día a día de gente homosexual de 30 años, la protagonizo yo. Y es un poco un reflejo de mi vida, una versión ficcionada, obviamente. Como pasó, no sé, pues cuando se estrenó, supongamos, la serie Girls en HBO, o sea, la serie Looking, perdón, que la mencionaban mucho como Girls en Gay, pero al final era una cosa muy dramática y densa y el amor y la vida. Y yo quería hacer una cosa divertida como más light y más simpático. Y por ahí nació un poco la serie. Bueno, a Francesc, yo le quiero preguntar, ¿usted qué personaje sería equivalente a Sex and the City? Nos llama mucho la atención a las personas que seguimos mucho esta serie por tantos años. ¿Cuál sería usted? Samantha, Carrie, Charlotte, ¿cuál de todas? Yo creo que no va por periodos. Yo ahora estoy un poco, yo estoy un poco Samantha ahora, pero el periodo Samantha siempre pasa. ¿Me encuentra o no? Ok, ok. Sí, pero bueno, aparte, yo estuve revisando la serie web antes de hacer esta entrevista. Me pareció muy interesante, me pareció de hecho muy divertida y por eso sugerimos llamar a nuestro invitado. Tiene un muy profundo sentido del humor, pero al mismo tiempo es súper realista porque toca temáticas del día a día dentro de la comunidad LGBT. Me imagino que ha sido muy bien recibida por la comunidad. Sí, bueno, antes de eso yo estaba trabajando en como virales para Internet que eran como más en formato campaña con muchos temas LGBT. De hecho, una vez me entrevistaron acá por un video que hice para... que se llamaba Ser Gay, no es moda. O sea, no sé si en este mismo programa, no me acuerdo. Pero estaba trabajando mucho en eso y el año pasado estrené una película y como que tenía ganas de hacer algo más friccionado que tuviera que ver con estos temas que me parecen súper importantes. Y también me parece importante porque son historias que no se están contando en ningún lado y que, bueno, en Internet las podemos contar y que me parece importante y necesario que un poco se muestre como el día a día más que la cosa tan dramática, el salir del clóset y llorar y la pelea con la familia. No sé, para mí la vida, o sea, la vida que yo vivo y la que veo a mis alrededores, como que son vidas divertidas que están llenas de cosas, de aventuras y que eso es lo que me gusta que la serie muestre un poco. Francesc, me da un poco de curiosidad saber cómo hacen para manejar el término mamones, porque en Colombia mamón es canzón y entonces, bueno, en otros países mamón debe ser otra cosa. ¿Cómo hacen para hacer la definición? ¿O por qué se llaman mamones? Es básicamente porque mamones hace referencia a una cosa sexual acá y también a una persona que es como un... como que no se atreve a hacer las cosas. Entonces era como un doble sentido por ahí, pero a nivel latinoamericano tampoco tengo muy claro cuáles son los significados. Pero, no sé, me parecía divertido. Sí, 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 súper entendido. Sí, Mónica, entendido. Sí, sí, sí. Sí, súper entendido, claro. Además que la serie tiene una visión muy íntima de la homosexualidad, sin duda alguna. Es a eso lo que le están atinando. Es decir, ahí sí es verdad. Sin pena y sin asco es una serie web con un contenido LGBT abiertamente. Es decir, y lo que vemos, no es que vamos a ver sexo todo el tiempo, pero sí hay un contenido sexual, evidente. Cómo lo es sexo ante sí. Claro, también lo que me gusta como tocar son como los pequeños conflictos que, supongamos, los heterosexuales no saben mucho que existen dentro del tema LGBT. Supongamos pasa ahora que, no sé, en el Tinder ha pasado como un despertar sexual un poco en la comunidad heterosexual, pero eso es algo que existe hace mucho tiempo en Grindr, en los chats, en los foros gays, y que por ahí también salen temas de los cuales un poco los heterosexuales pueden aprender de nosotros. Pero también la serie la ven muchos heterosexuales que me dicen así como ¡Oh, qué divertido tu serie! Y me gusta eso, me gusta que gente, que distintos tipos de gente vea esta serie. Pues muy bien. Eso es un gran aporte también. Sí, sin duda. Es un aporte de más a hablar. Ahí sí, como decimos en Colombia, de manera muy coloquial, a calzón quitado de temas que son pues del día a día y que hacen parte de nosotros. Gracias por estar. Gracias por ver. Gracias. Gracias.